Lo tengo al doctor Diego Armesto, es abogado constitucionalista y básicamente es un amigo. Está en línea. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Me dijeron que te vieron por zona de diversión, de entretenimiento. Estuve por zona de entretenimiento, sí, sí, divirtiéndome un poco. Bueno, recién hablábamos de fútbol. ¿Sabés qué? Acabo de hablar con Fabián Pérez, que es un argentino que tiene... Es interesantísimo la historia. Bueno, la acaba de contar, pero el tipo nació en Campana, se fue hace años de Argentina a Italia, porque hacía artes marciales, y descubrió en Italia que le gustaba pintar, así que su profesor le dijo, dedícate a pintar, así que se fue a Japón por una exhibición de artes marciales, no se adaptó, se fue a Los Ángeles, y ahora el tipo le ha hecho retratos y pinta espectacular, vino hace años ahí, no sé, lo hizo a Napoleón, al Kuhn, a Maradona, a Schwarzenegger, al Pachino, a Tyson, encontró toda una beta ahí, aparte tiene una calidad para pintar espectacular. Me gusta hablar, y es fanático de River, así que está nervioso. Ah, mirá, imagínate cómo estoy yo también. ¿Vos también sos de River? Uy, esta noche. Estamos grabando este programa para que sepan, no sabemos, o sea, el sábado, ¿cómo le habrá ido a River? Y, qué sé yo, yo si sigo el olfato de mi hijo, dice mi hijo que ahí mete cuatro a River, pero bueno. Bueno, está Gallardo, ¿no? Gallardo tiene, ha hecho de esas cosas, ¿no? Es lo que dice algún que otro amigo, la mística, la mística que tiene Gallardo, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, anoche había, dicen, por ahí exageraron, 20.000 personas gritando por ellos ahí en River. Sí, más o menos, es lo que dice, pero bueno, hay que ver. Ponele 10.000, ponele 10.000, eran muchas. Sí, era bastante, bastante, digo, pero bueno, qué sé yo. Diego, bueno, vamos a hablar un poquito de lo nuestro. En el Congreso, vos escribiste ahí en Infobae algo sobre los DNU, que, digamos, hiciste una explicación medio, fuiste a la historia un poco también del DNU, y después algo que había impulsado Cristina Kirchner, pero que ahora está manejándose de otra forma. ¿Nos explicás? Sí, a ver, lo que yo digo es que los decretos de urgencia que no estaban en la Constitución y se incorporan en la Reforma del 94, la idea del convencional constituyente era... Pará, te hago otra pregunta. ¿Cuál es el fin de ese, o sea, más autoridad para el presidente? Claro, exactamente. Lo que pasaba ahí era que el Poder Ejecutivo tenía mucho más poder y podía legislar por medio del decreto de urgencia. Lo que hizo la Reforma del 94 fue intentar atenuar el sistema presidencialista. Entonces, ahí donde indirectamente cuaja la redacción del artículo 99.3, y donde, fíjate que en el artículo del primer párrafo, yo lo que dijo el convencional Ortiz Pellegrini, que fue miembro informante del 94, dice, a partir de la sanción de esta ley queda muerto el caso Peralta. Que era un DNU que había hecho mena en el 89, que era el famoso caso de los bonex, de los bonos exteriores, donde agarraban los australes y los transformaban en bonos, y bueno, después terminaron sonando, como siempre pasa en este país, que terminan sonando cuando hacen licuación a partir de la aplicación de bonos. Después, en el año 94, se incorpora el texto constitucional y en el 2006 Cristina hace un proyecto de ley que se sanciona, donde aparece este adefesio que hay desde hace tantos años en Argentina, donde un decreto de urgencia, en vez de ser una herramienta de atenuar el sistema presidencialista, se ha utilizado como una herramienta diaria de todos los poderes ejecutivos, gobierno tras gobierno, para poder gobernar y legislar y sortear la facultad del Congreso. La idea que tuvo el 94 fue tratar de darle mayor volumen y poder al Congreso en detrimento de las facultades legislativas que no debería tener el Ejecutivo. ¿De qué año hablás? ¿Porque ya había pasado la presidencia de Kirchner o estaba? No, estaba Néstor, por eso el proyecto de ley está armado para Néstor, donde vos dictás un DNU y una de las dos cámaras la se pronuncia y la otra guarda en silencio y automáticamente tiene efecto jurídico. Este es el problema que hay, es decir, lo que tiene que pasar es que si una de las cámaras no se pronuncia, el decreto tiene que caerse. Ah, ¿y cuál es el objetivo ahora con los DNU? O sea, ¿qué es lo que quiere la oposición? Lo que está tratando de hacerse es reglamentar correctamente conforme la Constitución Nacional, conforme de atenuar el sistema presidencialista. Eso es lo que sería la lógica constitucional. ¿Qué es lo que buscó el convencional Constituyente del 94? Atenuar el sistema presidencialista. Bueno, la ley debería ir en ese sentido y no como lo había puesto Cristina Fernández de Kirchner. Por eso me llama la atención hoy cuando desde algunos sectores de la oposición dialoguista dice que está mal tratar el tema ahora. Entonces nunca hay tiempo para tratar las cosas y darle una vida institucional a la Argentina. Un ejemplo práctico. Los que ganan el premio Nobel del año 2024 son Acemeglu, Johnson y Robinson. Son tres economistas que dicen que todo crecimiento o por qué los países son ricos dependen efectivamente de lo institucional. y regular correctamente la cuestión institucional de los decretos en su urgencia es una herramienta para poder darle volumen institucional a la República y que verdaderamente existan los límites que tienen que tener por el objetivo. Por eso fíjate que en el final de la nota yo cito a Alberti. Alberti dice, yo tengo que darle todo el poder a un presidente por la Constitución. No tengo que darle todo el poder al presidente sin tener, porque si no, automáticamente te transforma en un déspota. Entonces eso es lo que me parece a mí que hay que tratar de regular. En el 2010 se intentó, se dio media sanción en la Cámara de Diputados, dio un proyecto de ley para reglamentar los decretos en su urgencia donde la Unión Cívica Radical y el PRO llevaron adelante la reforma y bueno, espero que en esta instancia los mismos, tanto el radicalismo como el PRO lleven adelante una reforma que pueda poner blanco sobre negro y verdaderamente empezar a cumplir con el mandato constitucional de 1994 que indespectiblemente es poner límites al poder ilimitado que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. ¿El DNU sería como una reglamentación así, digamos? No, espera, el DNU sería entonces como una medida así como excepcional. A ver, claro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido, a partir del caso de Verroc y consumidores argentinos, que tienen que reunirse dos requisitos o dos circunstancias para que el decreto de su urgencia sea legítimo, que no pueda tacharse de inconstitucional. Todo DNU se presume inconstitucional desde que esté efectado. Uno es que el Congreso no pueda funcionar, es decir, que caiga un meteorito en el Congreso y se acabó el Congreso de la Nación, entonces el decreto de su urgencia tiene que funcionar como una herramienta legislativa. O dos, que la necesidad y urgencia, que la urgencia, la misma palabra te lo dicen, necesita que el Poder Ejecutivo sortee el procedimiento que establece el artículo 77 de la Cundición en el proceso de formación y sanción de las leyes. Esto es lo que tendría que pasar en la lógica, y es lo que planteó la Corte Suprema. Lo que pasa es que ahí no se cumple, fíjate, y no es una crítica a la actual administración, pero por DNU se cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner. Claro. Por DNU Alberto Fernández decretó feriado porque ganamos la Copa del Mundo. Por DNU Alberto decretó feriado para que reaccionemos el día que atentaron contra Cristina. Entonces me parece que la herramienta del decreto de su urgencia tiene que utilizarse para otra cosa, como bien dice la palabra, para necesidad y urgencia. No para cosas triviales de todos los días. Por lo que veo lo hacen todos, ¿no? Todos, todas las... No, sí, obvio. Desde Menem para Menem fue uno de los que más lo utilizó, y de ahí en adelante le echaron rienda suelta gobierno tras gobierno, y ninguno quiso nunca reglamentarlo, salvo en el año 2010, cuando después del 2009 gana el famoso Grupo A, donde gana, ¿te acordás de Narváez? Sí, claro. El PRO, Aguad en Córdoba y un montón, intentaron modificarlo, pero siempre estaba la piedra en el Senado donde se trababa cualquier tipo de reglamentación a los decretos de urgencia. Por eso me parece que es una buena oportunidad para poder dar un marco legal conforme lo establece la Constitución y conforme el espíritu que le dio el convencional constituyente del 94 a esto de limitar los poderes del Poder Ejecutivo Nacional para el dictado de normas legislativas. Porque en este país, y en cualquier país republicano, el Ejecutivo no legisla. El Ejecutivo ejecuta. El que legisla es el Poder Legislativo, que es el Congreso de la Nación. Claro. Vos que estás invitado frecuentemente a los canales de televisión, a señales de noticias, por ejemplo, a la Nación, Últimamente, ¿para qué te están invitando? ¿De qué está hablando? ¿De qué hablan los medios en donde vos estás participando? Mirá, a ver, la última invitación fue para hablar del tema universidades. Por el tema de esto de las auditorías, si las tiene que hacer la CIGENE o lo tiene que hacer la GENE. Me parece que es una discusión que va a terminar resolviéndola al Poder Judicial, conforme los precedentes que tiene la Corte Suprema, en lo que respecta a que, indefectiblemente, por una misma redacción constitucional del tema universitario que está en las facultades del Congreso, de punto de vista debería ser la GENE, quien tendría que auditarlas. No la CIGENE, porque la CIGENE hace el control interno del Poder Ejecutivo. Perdón, la CIGENE es la que está ahora puesta por el Gobierno, para hacerlo, ¿no? Exacto, exactamente. La Sindicatura General de la Nación, que hace el control interno del Poder Ejecutivo Nacional, y las facultades no están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Quien define por el 75-19 de la Constitución todo lo que es políticas educativas universitarias, la garantividad, la autonomía y la autarquía de las universidades, es el Congreso de la Nación. Entonces debería ser... ¿Y entonces en qué va a quedar eso? Y bueno, yo creo que lo va a terminar definiendo el órgano jurisdiccional frente al planteo que hizo la Universidad de Buenos Aires. Ah, o sea que se judicializó eso ahora. Exactamente, exactamente. ¿Y cuáles son los tiempos de ese trámite? No, ahora, por lo que yo sé, la UBA planteó una medida cautelar, y con la medida cautelar deberá trabarse el planteo de la CIGENE y se verá resolver el órgano jurisdiccional y se otorga o no la cautelar, que es una medida preventiva para que el Estado deje de hacer lo que quiere hacer, en este caso sería la CIGENE, y deberá la Universidad de Buenos Aires dejarse auditar por alguno de los dos organismos que tiene el Estado Nacional para poder llevar adelante en qué gastan la plata. ¿Qué es lo que más uno le tiene que preocupar y preguntar? ¿Dónde la gastan? Claro. Totalmente. Eso creo que uno puede discutir si es la AGN o la CIGENE desde lo político o desde lo jurídico. Igual me parece una traba para no decir en qué se gasta, ¿no? Me parece. Claro, a mí me parece lo mismo. Por eso eso es lo que estaba caminando yo en mi discurso. Es decir, en el fondo lo que tenemos que saber es dónde la están gastando. Entonces me importa nada si lo hace la CIGENE o la AGN. Totalmente, totalmente. Yo no quiero saber en qué la gastan y por qué a veces pasa lo que pasa, ¿no? Tenés profesores pobres pero tenés directivos de las universidades millonarios. ¿Te puedo sacar a la política? ¿O querés que hablemos un poquito de política? Te quiero preguntar esto. Tenemos un presidente que en Argentina tiene, a pesar del ajuste, de las medidas que se están tomando, que son duras, etcétera, y el no consumo que está ocurriendo y que debería ocurrir, tiene una buena approach con la gente. O sea, todavía tiene el apoyo de la gente. Sin embargo, en el exterior es un presidente muy respetado y como admirado en algún sentido. ¿Cómo ves vos esa figura presidencial y ese momento, este momento político que se está viviendo en la Argentina? Yo creo que hay dos cosas. Una es, más allá del personaje, cuando el presidente se enoja, grita o hace algún acting, para mí, con justa razón muchas veces, yo creo que es una oportunidad como para reconfigurar la figura presidencial y darle el volumen que tenga que tener, pero dentro del marco constitucional. Es decir, yo soy un tipo que tengo esa deformación, es decir, tratar de siempre hacer todo dentro del marco de las reglas. Si vos te salís de las reglas, a ver, vos y yo, vos soy hincharras, si yo soy hincharrí, viremos a jugar alguna vez al fútbol. El fútbol tiene reglas. Si uno agarrás la pelota con la mano, vas corriendo todo y la metés en el fútbol. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde yo digo que... Bueno, pará, lo de la figura presidencial, ahí era una coincidencia con Kirchner, ¿te acordás? Claro, exactamente, exacto. Exacto, por eso, después del gobierno de Alberto, donde el presidente era un cachivache. Claro, pasó lo mismo con Néstor. Claro, pasó lo mismo con Néstor, yo creo que tenés una posibilidad o tenés abierta una puerta como para poder poner en caja la figura presidencial y tratar de entender, es decir, cómo opera dentro del diseño institucional un presidente de la República, cómo funciona un jefe de gabinete, y en esto también tiene que ver esta cuestión institucional en lo que respecta a lo que yo te decía, los que ganaron el premio Nobel de Economía, que tienen un libro escrito que por qué fracasan los países. Bueno, esto es un tema que para mí me parece que es necesario entender también que revalorizar la figura institucional del Poder Ejecutivo en cabeza del presidente también favorece a darle mayor volumen y un sustento al crecimiento institucional que va acompañado de todo el tema que tiene que ver con la economía. Entonces me parece que son dos cosas que van juntas. Yo no puedo separar y concentrarme solamente en un discurso económico y olvidarme de lo institucional. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Hay un autor francés que se llama Marcel Prelot, que tiene un libro que se llama La ciencia política que él siempre decía que la política reordena todo el sistema. ¿No? Es decir, ¿y en qué sentido? En las ciencias auxiliares que lo acompañan la economía, el derecho, bueno, para mí pasa por ahí lo institucional por resolver y la figura presidencial del presidente, más allá de esto que yo te digo decir, de sus chascarrillos, de sus enojos, de sus gritos, da un volumen y un posicionamiento a la Argentina distinto porque te lo puedo decir que la mayoría de la gente todos te preguntan sobre el fenómeno Millet. Claro, totalmente. Creo que es interesante. Totalmente. Anoche decía Pañi, que no es precisamente una persona que hable bien de Millet, que Millet está demostrando que él cree que Millet ejerce el poder, sabe ejercer el poder. O sea, dentro de todas las cuestiones que él ve alrededor, hace hincapié en eso. ¿A vos qué te parece? No, yo creo también lo mismo. Yo no sé si lo sabe ejercer o está aprendiendo a ejercer. Es decir, tampoco... Pero lo vinculé más a la presidencia de Menem, que disfrutaba del poder, un poco así. Sí, sí, yo creo que sí, que hace un recorrido y un camino en tratar de entender cómo funciona el poder y empezó a entender cómo funciona la política más que el poder. Yo creo que hay que entender también cómo funciona la política como herramienta fundamental de transformación de las cuestiones de la sociedad. Y esto me parece a mí que es un elemento que hay que sumarle a la figura presidencial. Claro. te llevo a la oposición. Cristina está haciendo todo para que Quintela no le pueda competir. Ahí no sé, hay argumentos legales que yo no entiendo. Tal vez vos sí lo podés decir. Pero básicamente lo que está mostrando es una delgadez desde el apoyo y demás de Cristina, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones acá. Uno, yo no creo que sea la Cristina que intronizó a Alberto Fernández en la presidencia de la Nación. Yo creo que es una persona que ha perdido el olfato y está débil. Yo creo que lo único que busca es escudarse en el Partido Justicialista que es el mismo partido que ella le decía a Parrilli que se vayan a saturar el PIB. Exacto. Entonces me parece que hay una cuestión de una reconfiguración de poder dentro del Partido Justicialista. El Partido Justicial creo que va a tener una crisis grave como tuvo el radicalismo, como teniendo el PRO y como tienen todos los partidos políticos. Va a haber un quiebre dentro del Partido Justicialista. Algún sector se va a ir para un lado y el otro se va a ir para el otro. Alguno lo va a capitalizar mi ley, calculo, porque se los va a tratar de favorecitar. Sí, se los va a llevar. Y en el medio una Cristina que para mí intenta quedarse con el Partido Justicialista simplemente para cuando le den por la cabeza la sentencia a la Cámara de Castellación ella pueda argumentar que ahí está, nos están persiguiendo como persiguieron a Perón, como esto, que lo otro. Bueno, más circo para seguir alimentando su ego personal que, como crítica, dentro de la política del oficialismo yo creo que habría que aprender de la experiencia con Marcos Peña y Macri cuando la mantuvieron y la subieron al ring. No está igual que en aquel momento, pero que puede producirse un problemita a futuro. Exacto. Eso me parece a mí que es para tenerlo presente. Corte Suprema que sabés un montón. Creo que Macri había sido el que puso por un DNU que quiso meter o lo puso, ¿no? Puso dos componentes por DNU. A Rossati y a Rosencrantz pero automáticamente Se lo voltearon, ¿no? Una cosa así. No, 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 no se lo voltearon, no se puede. Es imposible. automáticamente ¿qué pasó entonces? Claro, no, no, automáticamente rebobinó y remitió y utilizó el decreto 222 barra 03 e inició el proceso de sanación de los jueces conforme por el Congreso. Claro, claro. El 99.4 te establece cómo vos tenés que designar los ministros de la Corte Suprema y los jueces inferiores. En esa instancia alguien le fue y le dijo ¿Qué pasó entre que tomó la decisión y tomó la otra decisión? Le pegaron todo, ¿no? Le dieron como un puchimbol, es decir, le transformaron. No, no, bueno, me pregunto porque es lo que podría mi ley y podría pasar con él también. Lo que pasa es que ellos interpretaron mal un artículo de la Constitución, creo que es el 99.12 donde dice que frente a la vacancia o en los periodos que el Congreso no está funcionando el presidente puede designar a sus empleados. Pero convengamos que la Corte Suprema no son empleados del Ejecutivo. La palabra empleados. Claro. Es decir, la Corte Suprema no son empleados del Ejecutivo. Claro. Es decir, la Corte Suprema es una de las cabezas del Estado. Es una de las cabezas de los tres poderes del Estado. No, no, incluso ahora mi ley no les da un presupuesto propio que manejan ellos también. Claro, por eso. Por eso te digo, es decir, es una de las cabezas de los tres poderes del Estado establecido en el artículo uno de la Constitución Nacional. Si vamos a aceptar que el Poder Ejecutivo por medio de un decreto no es de urgencia. Igual te digo algo, hoy a la mañana el vocero Adorni, Manuel, dijo que era imposible y que no estaba ni siquiera estudiado ni en los papeles la evaluación que dijeron en un diario, creo que el diario ARR, habían dicho ese trascendente. Bueno, no, pero también lo dijo Paña Noche, seguramente que lo escribió también en la Nación Hoy. Siguiendo lo que había escrito Bercóvich en el diario ARR. Exacto. Exactamente. Lo dijo Paña Noche, hoy se le preguntaron a Adorni. Pero Bercóvich todo lo que escribe lo escribe Cristina más que Bercóvich, ¿no? Y no sé, a mí me mataste. Pero yo lo que te confirmo es que hoy a la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó esa información que suministró Pagni ayer y que escribió Bercóvich en el diario ARR. Totalmente. Totalmente. Bueno, Diego, esperemos que pronto esto... ¿Qué pasaría en un escenario con las elecciones del año que vienen? Las de medio término. Las de medio término le dieran bien a Milay. ¿Cómo verías esos dos próximos años? Yo creo que el año que viene el gobierno gana perdiendo. Porque de los 40 diputados que tiene solamente renova 4. Ganando 20, ganando 25, gana perdiendo. ¿Vos decís que por más que gane rotundamente solo renova 4? No, 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 no. De los 40 que tiene tiene que renovar 4. Entonces, si yo pierdo pero gano 20, estoy teniendo un bloque de 60. Ah, ok. Ahí está el tema. Por eso digo, ganan hasta perdiendo. Ah, ok, ok. Ganan hasta perdiendo. Correcto. Claro, porque es el que menos pone bancas en juego. Fíjate, el radicalismo pone en juego 25, Unión por la Patria pone 44, el Pro pone 25, es decir, es un numerito y la libertad de base se lo ponen 4 en juego. Claro, claro, entiendo. Tiene todo para ganar. Mirá, Píparos Per, Milay y Villarroel. Tiene todo, todo para ganar. Tiene todo para ganar. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde yo veo que le puede favorecer y tener viento de cola con respecto a la elección en el Mediterráneo. Totalmente. Diego, querido, te mando un abrazo fuerte. Gracias. Un beso gigante. Cuídate. Chau, chau. El doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista, hablando aquí esta tarde con nosotros en la barra de Macu.